Bueno, yo llegué a la zona del norte de Kurdistán, a ciudades en Turquía y en Siria, en el mes de noviembre y permanecí durante dos meses hasta el 16 de enero. Viajé por iniciativa del movimiento kurdo, que en ese momento hizo un llamado internacional para conformar brigadas sanitarias, para ayudar en los campos de refugiados y eventualmente en la zona de guerra. Gracias por ver el video.